Música Yo me desperté, me desperté, prendí mi celular, me fui para el whatsapp, vamos a pasear Yo me desperté, me desperté, prendí mi celular, me fui para el whatsapp, vamos a pasear Me preguntaste mi nombre, yo te dije en mi modafra, si tu quieres yo te iría a buscar, yo quiero amarte a través del chat Cha, 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 a través del chat, cha, 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 es un amor de whatsapp Cha, 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 a través del chat, cha, 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 es un amor de whatsapp Cuando me conecto, ella se conecta, me escribe muy dulce y muy coqueta Yo la analizo, ella se inquieta, yo soy su Romeo y ella mi Julieta Y ver su foto me causa atracción, yo la invito a mi habitación Ella en intimidad, en intimidad, todos los días me escribe al whatsapp Y vernos, hay un lugar conocernos, tengo tu nombre escrito en mi cuaderno Un amor de whatsapp que es eterno, y un flow combinado en lo moderno Cha, 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 a través del chat Cha, 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 es un amor de whatsapp Cha, 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 a través del chat Cha, 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 es un amor de whatsapp Desvelándome, siempre está la madrugada Preguntándome en el chat toda la mañana Preguntándome, ¿qué harás? ¿Por qué no me responde a dónde estarás? Y vente mami, que contigo quiero vacilar Quiero conocerte a través del chat Cada día enamorarte un poco más Y llevarle a tu mente a volar Si te gusta el amor o solo jugar Si te gusta divertirte y bellequear Solo quiero conocerte Hago un videocamp para verte Ya no aguanto las ganas de tenerte Yo lo que quiero es solamente complacerte Cerquita, lady Yo quiero tenerte aquí Cha, 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 cha A través del chat Cha, cha, cha Es un amor de whatsapp Cha, cha, cha A través del chat Cha, cha, cha Es un amor de whatsapp Es el da frenzy Quiero tenerte baby aquí Lo que estamos controlando Da frenzy Rony G y el cirujano En The President Company Y Perpetuous Company Papadito Records Y la de Rópez Hoy en día Heica Y la de Réfer